Usted me pregunta de gasto, pero en realidad muchas veces se pone el énfasis en el déficit fiscal, ¿no? Son dos cosas distintas. Uno puede tener déficit con un gasto alto o con un gasto bajo, ¿verdad? Porque el déficit depende de ingresos y de gastos. El Estado uruguayo es un Estado que tiene un tamaño importante porque brinda muchos servicios. Pero en este caso se habla del ingreso, comparativamente con el ingreso, porque se habla de que Uruguay ha tenido una serie de posibilidades y, sin embargo, los ha gastado mucho en el Estado. Claro, o sea, en el Estado. Bueno, hay que pensar cuáles son los sectores en los cuales el gasto público es más elevado. En salarios, pasividades y transferencias. Esos son los principales rubros del gasto. Salarios. ¿Cuáles son los ministerios? El Ministerio de Educación, ¿no? Toda la educación, seguridad, la policía. O sea, son los dos que tienen... y salud. Bueno, son servicios básicos que el Estado uruguayo brinda a la población requeridos por ellos, ¿no? Y que, por suerte, han mejorado mucho sus ingresos, incluso por encima de los trabajadores en general. Yo creo que en eso, además, había un acuerdo en que estos salarios eran demasiado bajos, ¿no? Recordemos toda la discusión que hubo con la policía. Los policías que hacían, ¿no? ¿No? Dublaban su turno trabajando para privados, ¿no? Y, bueno, con la mejora de los salarios, eso dejó de ser necesario. Y, bueno, es vital que una persona trabaje ocho horas y no tenga que trabajar dieciséis. Sobre todo cuando está en una tarea de tanto riesgo, ¿no? Entonces, o sea, el gasto público no hay que pensar... Yo creo que a veces se minimiza esto y cuando uno piensa en el gasto público se piensa en personas sentadas en oficinas atrás de escritorios, ¿no? Y el gasto público no es eso. El gasto público también es pasividades, como decía. ¿Por qué? Bueno, porque hay parte de la recaudación del IVA que va directamente a subsidiar el BPS que, bueno, no alcanza lo que recauda para pagar todas las jubilaciones que también han tenido una mejora increíble en estos años. Aunque se dice que son insuficientes, por lo menos una franja de ellas, ¿no? Bueno, puede ser. Yo creo que... Yo estoy de acuerdo en que es insuficiente. Sin embargo, como decía, los recursos que hay, bueno, se reparten entre, digamos, las diversas... Por supuesto, también los docentes dicen que sus salarios son insuficientes. Puede que sea verdad. O sea, yo no digo que no sea. Simplemente lo que estoy diciendo es, dadas las circunstancias, cómo se reparte el gasto. Y luego están, como decía, las transferencias, que son todos estos programas nuevos que han instituido, sobre todo a partir del Mides, ¿no? Primero con el PANES y luego con las asignaciones familiares. Y otra, después está la reforma de la salud, ¿verdad? Eso también exige aportes por parte del Estado porque no cubre los aportes que nos descuentan, digamos, de los sueldos. Entonces, no cubre todo lo que la gente que va, ¿no? Que las cuotas de las mutualistas que a uno le corresponden, bueno, el Estado pone una diferencia. Y bueno, eso mejora la calidad de vida enormemente de las personas, sobre todo de las de menores ingresos. Y bueno, y a veces los ingresos fiscales, sobre todo en épocas en que el PIB no crece tanto, ¿no? Hay una... no mejora tanto y bueno, tenemos el déficit en algo más del 3%. Sin embargo, eso, o sea, el déficit en sí, no hay que mirarlo como que sea bueno o malo, depende si lo podemos financiar o no. O sea, un Estado no es como una familia, ¿no? En ese sentido, si el Estado tiene crédito y su población merece tener más infraestructura, mejoras en cantidad de ámbitos, y bueno, si el Estado se puede endeudar, que lo financie, ¿no? Porque eso, o sea, lo que hay que hacer es invertir en algo que nos dé capacidad para que en el futuro el país genere más ingresos y pueda pagarlo. Bueno, ese es, digamos, el esquema, lo que uno tiene como que pensar y no simplemente quedarse en el corto plazo en que las cuentas tienen que dar cero, digamos, ¿no? ¿Sería aconsejable que Uruguay se endeudara, por ejemplo, para crear infraestructura? Por ejemplo, infraestructura vial, que es una de las cosas que se pone como déficit. Claro. Bueno, digamos, eso es algo que supongo que desde el Ministerio evalúan y en Uruguay lo que ha generado son nuevas posibilidades, nuevas leyes para la infraestructura, como se precisa, un capital muy grande. Algunas obras se realizan mediante endeudamiento, préstamos directos, muchas veces de organismos multilaterales, como el BID, el Banco Mundial, presta para eso, y otras veces se hacen como concesión de obra pública o esta nueva modalidad de participación público-privada, en la cual todavía tenemos un camino, me parece, avanzado muy lento, pero se está avanzando y todos estamos de acuerdo en que se precisan muchas mejoras de infraestructura, no solamente a nivel de carreteras, se están hablando de nuevos puertos. Bueno, eso es una inversión grande. El Estado lo que está tratando es que aparezcan inversores privados interesados en financiar estas grandes obras, en las cuales también el Estado lo que hace es dar una concesión por un periodo suficientemente largo de año para que se recupere y que el riesgo corra por parte de un privado, pero bueno, después de inversión queda para el país. Para usted, ¿cuáles serían los énfasis en un futuro cercano en el Uruguay para que este panorama que usted lo ha pintado bastante optimista pudiera aún ser más consistente en la economía uruguaya? Sí. Bueno, como decíamos al principio, dependemos muchísimo de lo que pase a nuestro alrededor. Como decía, Uruguay es un país pequeño que no puede crecer en base simplemente a la demanda que hacemos nosotros los uruguayos, ¿no? O sea, es un país que precisa exportar, precisa de los capitales extranjeros para poder crecer, no solamente en las áreas de infraestructura, sino la industria, ¿no? Todas estas grandes plantas que estábamos hablando son inversiones extranjeras. ¿Qué papel jugaría en ese esquema el MERCOSUR o el acuerdo con la Comunidad Económica Europea? Bueno, con el MERCOSUR hemos avanzado, si bien bastante al principio, nos hemos quedado simplemente en una cuestión comercial y evidentemente que con países de tamaños relativos muy distintos y con problemas tan grandes como enfrentan los países del MERCOSUR, bueno, es muy difícil tener negociaciones que perduren, porque bueno, ante las dificultades, los países buscan la resolución individual sin tener en cuenta a sus socios, ¿no? Digo, esto me parece que es normal, todos los países lo hacen, evidentemente, uno mira a la Unión Europea y dice, bueno, ¿por qué nosotros? Y bueno, porque no somos países desarrollados, no tenemos la historia que tienen ellos de... Entonces, nos quedamos como con la parte comercial, la parte comercial en el MERCOSUR sirve, en base a eso se han hecho muchos negocios, yo creo que en este momento estamos en un momento complicado porque Argentina y Brasil tienen problemas fuertes de crecimiento, pero bueno, una vez que esto se supere, volveremos a tener una relación más fluida. El posible acuerdo con la Unión Europea, bueno, yo creo que podría ser muy importante, igualmente hay que ver las condiciones, porque los europeos tampoco van a hacer un acuerdo, sobre todo ellos protegen mucho la agricultura, que son nuestras exportaciones, entonces para poder entrar en estos mercados se precisan que bajen los aranceles y que ellos, digamos, no dejen de subsidiar tan fuerte a su propia producción, porque si no, deja de ser competitiva la nuestra, ¿no? Pero bueno, yo creo que ahí hay una posibilidad inmensa, pero es una negociación que ha venido muy lenta, que viene, tiene muchos años ya, y no sé si se va a terminar, justamente además porque como va junto todo el bloque y si Argentina y Brasil están con problemas, como que bueno, cuesta más que ellos a veces, digamos, tomen decisiones en estas negociaciones cuando tienen sus problemas internos que resolver. Si tenemos en cuenta los factores que usted ha hablado en la primera parte de esta entrevista, ¿cómo es la situación de la estructura social de la sociedad uruguaya? Se habla de que ha crecido la clase media, que se han reducido los sectores más bajos, que también hay un sector nuevo de poder adquisitivo muy alto. ¿Cuál es su opinión en ese sentido? Sí, bueno, aquí en el instituto hay todo un equipo de gente que estudia la problemática de la pobreza, de la distribución del ingreso, y es indudable que han habido mejoras muy grandes, la pobreza se ha reducido en forma drástica en los últimos 9-10 años, estamos alrededor de un 12% más o menos, y la indigencia prácticamente ha desaparecido, está como en un 0,5%, o sea, hay como todavía un sector marginal, pero bueno, con todos los planes sociales que mencionaba, la mejora que mencionábamos también del mercado laboral, de los ingresos por trabajo, de las distintas posibilidades que se le abren a la gente, ha mejorado mucho la calidad de vida de los uruguayos. Otra cosa que también ha empezado a mejorar a partir de 2007-2008, es la distribución del ingreso, que son dos cosas distintas, porque podemos disminuir la pobreza, pero como correr a toda la distribución junta, ahora, sobre todo, el efecto de la reforma tributaria, y de la reforma de la salud también, también ha dado frutos en términos de mejora en la distribución del ingreso, que levemente, pero ha comenzado a mejorar, y eso también es algo positivo, ¿no? Lo que usted me quiere decir es que, del punto de vista social, no hay franjas bien determinadas, que los sectores más bajos están más cercanos a la clase media. Bueno, el concepto de clase media es algo que no está definido exactamente hasta qué ingreso uno es, clase baja, o sea, en realidad, Uruguay tiene como un fenómeno en que todos somos clase media, ¿no? Si uno le pregunta a una persona, usted de qué clase es, tiene como una probabilidad muy grande, o sea, nadie se reconoce. Bueno, pero ese es un factor subjetivo, ¿no? Por supuesto. Desde el punto de vista objetivo parece haber diferencias. Claro, pero objetivamente es difícil trazar la línea, ¿a partir de cuándo? Por eso digo, ¿a partir de qué salario, o qué ingreso que tenga el hogar? Bueno, sí, puede ser que, no sé, el 1% más rico, bueno, eso sí son los ricos, ¿no? Un trabajo que se hizo recientemente aquí en el instituto, justamente que estudia a los ricos, ¿no? Que hay pocos estudios porque es difícil captarlos con las encuestas tradicionales, nos dicen que en Uruguay el 1% más rico tiene el 12% del ingreso en el país, ¿no? Lo cual, del ingreso total. Bueno, eso sí son, yo creo, que los ricos. Y tal vez eso refiera a esto que usted preguntaba, ¿no? De que hay, yo creo que hay, siempre hubo, ¿no? Tal vez no los podíamos medir bien. Lo que estamos diciendo es que, más allá de que exista este sector rico, o muy rico, la distribución del ingreso ha mejorado, en lo cual sí tiene un factor muy importante el IRPF, sobre todo, que es un impuesto nuevo, progresivo, que antes el Uruguay no tenía, ¿no? Donde los sectores, sobre todo, a las ganancias del trabajo, ¿no? Eso. Y de capital, ¿no? Alquileres, intereses, ahí es donde realmente es una novedad que no existía en nuestro país. Entonces, bueno, eso ha atendido a mejorar la distribución, porque, bueno, el mínimo no imponible, está, no sé, alrededor de los 20.000 pesos, ¿no? O sea, para abajo no pagan nada, luego se paga, ¿no? 10% y ahí tiene franja sucesiva para arriba. Esto no es algo automático, pero va generando mejoras, y eso también es importante, ¿no? Tener una sociedad más igualitaria, yo creo que da, es como más democracia, no sé, lo vemos nosotros como algo indispensable para que las desigualdades extremas no existan. Por supuesto que siempre lo más preocupante es la pobreza, ¿no? Porque darle mejores condiciones de vida a la gente. Yo creo que ahí todavía hay un largo camino por el que avanzar. Las condiciones, los nuevos planes, sobre todo de vivienda, las nuevas leyes, también están teniendo un impacto grande en el sector, y yo creo que ese es un factor bien importante en el cual todavía tenemos gente viviendo en lugares que nos ofrecen todas las condiciones. Ya que usted habla de eso, se ha criticado mucho la metodología, principalmente a través del MIDE y de otras instancias, de hacer esa distribución de alguna manera. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, nosotros acá tenemos gente que ha trabajado directamente en determinar la metodología por la cual se determina si una familia debe o no ingresar a los distintos planes. Y, digamos, en relación a lo que se hace en otros lados, aparentemente es una metodología que es la adecuada. Igualmente, digamos, hay como algunas discusiones, sobre todo en términos de si debe ser el... Porque la metodología para ingresar en los planes tiene que ver el ingreso que recibe la persona y después una serie de condiciones de vivienda que es mucho más difícil para las personas conocerlo. O sea, uno no puede...